El televidente Kevin Castillo compartió este video de una colisión que se produjo por el lago en que se convirtió la carretera en circulación norte. Este jueves se presentaron precipitaciones importantes en Esparza y Orotina, también en Nicoya y Guanacaste, incluso en San José, donde se captaron estas imágenes en carretera. De acuerdo con el Instituto Meteorológico, estas condiciones responden a la presión atmosférica, una situación extraña pero relacionada con el fenómeno del niño. Es por esto que sumado con las cálidas temperaturas que se han estado registrando durante estos días, que se estará presentando un ambiente bochornoso en todo el país, al menos hasta primeras horas de la tarde. E incluso el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico hacia las regiones del Pacífico y el Valle Central podrían estar generando algunas lluvias, principalmente en los sectores montañosos del Pacífico Central y Sur, así como el sur de la península de Nicoya para este viernes. El Instituto Meteorológico también anuncia que en los próximos días habrá un aumento de los vientos alicios y las temperaturas serán más frescas y también se presentarán lloviznas, producto del empuje frío número 9, cuya afectación mayor se dará durante sábado y domingo. Se estima el arribo de un nuevo empuje frío, el número 9 de la temporada, el cual estará generando a partir del viernes y hacia el fin de semana un aumento gradual en los vientos alicios, particularmente en la parte norte y central y a su vez puede estar incrementando cobertura de nubes hacia regiones del Caribe y la zona norte. Este viernes prevalecerá la nubosidad entre poca y parcial a nivel nacional y las temperaturas cálidas. Las temperaturas máximas registradas en la última semana son de 35,5 Celsius en Palo Verde, 35,4 en Cañas y San Mateo.